Muy buenas compañeros y compañeras, hoy vamos a probar Sengoku Dynasty y para ver de qué va este jueguecito vamos a darle a nuevo juego Nuestros señores han incendiado el país Los lagunes, o eso, ha pasado una luz desde que salimos de nuestra aldea Viajamos por las carreteras, nos enfrentamos a ladrones, enfermamos Todo son malas noticias Y donde quiera que íbamos, veíamos lo que la guerra ha hecho a nuestro país Esto jamón, por la noche pensamos en nuestros campos que ya no dan cosechas Y a vosotros, nuestros hijos, nuestros mayores, nuestros vecinos Rezamos a los espíritus de nuestro pueblo para que nos perdonen por abandonarlos Ay, por Dios, todo son malas noticias, todo malo Y, no sé qué, reúne contigo en un lugar de paz, el legendario Reino Campesino Encontramos un refugio con unos pescadores Se están preparando barcos para llevarnos a nuestro destino final Hombre, mira, ya hay un poquito de esperanza Una costa traicionera nos llama Rezamos para que los espíritus nos concedan un paso seguro Ya estamos Japón, periodo Sengoku Vale, bien, oye, bueno, hay esperanza Hay esperanza Ya hemos llegado al... Encuentra a otros supervivientes A ver, bueno, ha habido un... Vale, entonces es que ha habido algo, ¿no? Ha habido un... Pilla la piedra Las piedras siempre vienen bien Vale, a ver Más piedras siempre hacen falta En este tipo de juegos Vale, hay algo que podamos pillar de aquí Más piedras De... ¡Eh! Espera, aquí hay algo Antorcha, oh, mira Y tabla Un tablón Vale, vale, vale Muy bien Piedra Vale, tenemos que ir a algún lado Esto es algo... No Encuentra a otros supervivientes Vale Vale Vale, a ver Bueno, no sé Voy a pegar una carrera Vale Me imagino que tendremos que ir por aquí Por este desfiladero, ¿no? Por este pasadizo Entre las rocas Ah, mira, hay un puente Está guapo No está... No está mal, ¿eh? No está mal Prácticamente no me desagrada Ah, vale, mira, mira Ahí me indica algo Como que es a este... Habla con Ako Ako Vale Habla Ako ¿Estás viva? Eh, sí Eh, vale ¿Qué hago? Vale ¿Y ahora qué hago? Ah, vale Tengo que darle con el... Con el cursor Sí, yo Cuando el barco se hundió Oh, dios No te muevas Estás herida Eh... Estar bien Es que no tengo frío Quédate ahí Encontrar una manera de ayudar Eh... Una... Eh... Una hoguera para empezar Luego quizá una tienda Para protegerte del viento Vale Necesita herramientas para montarlo Volveré en un momento Vale Errar Ok Vale Más piedras Piedra Esto es una rama Un palo Un palo también Los palos vienen también Si vienen bien Esto es otro palo No Palo, sí Piedra, palo No sé qué Piedras y palos Venga, tú pilla Vale Piedra, no sé qué Fabrica a mano Un hacha Vale ¿Cómo hago esto? No Esto es lo que... Con el... Tabulador Es lo que tengo Vale Clic derecho Eh... Artesanía Vale Hacha de piedra Venga Súper 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 Vale Entonces ahora vengo aquí Vale Hacha de piedra Y la tengo que colocar aquí Me imagino C Uno Vale Venga, venga, venga Venga ¿Y ahora qué? Más palos Más palos Palos y piedras Esto es algo Un palo Venga Tú pilla palos Palos Tú pilla, pilla Que me voy a tener que construir De todo aquí Me parece Venga, va Eh... Vale Instale a un árbol Y recoge un tronco Dale Bien Pino rojo japonés Ya me va bien este árbol Para cortarlo Ok Párate, párate, párate Párate Y recoge un tronco Vale Vale, hay que cortarlo ¿No? Ok Tronco, tronco Vale Mola este juego Me está gustando, eh Me está gustando Vale, ¿qué hay que hacer? Fabrica Un martillo Hay que fabricar Kit derecho No No, vale Entiendo que hay que quitar esto Vale Eh... ¿Qué me ha dicho? Un martillo, ¿no? Martillo de madera Venga Martillo de madera Utiliza un martillo para hacer una hoguera Vale Vengo aquí Martillo En el dos Ahí estás Dos Y ahora tengo que hacer una hoguera ¿Cómo hago la hoguera? Abrir el menú Ah Vale Demoler Estructuras básicas Me ha dicho una hoguera, ¿no? Hoguera 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 Una hoguera 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 Recursos suficientemente ¿Qué me falta? A ver Olla Orilla Desconocida Espérate A ver ¿Qué me hace falta? ¿Qué me hace falta? Y al palo Leña Y olla Vale Leña Se da la hoguera Lo que tengo que hacer Ya te lo digo yo Ya verás tú Ya verás tú Cómo es Cómo era la hoguera A ver Estructuras básicas Digo La fogata Eh Venga Construido esto Vale Muy bien Ah Era la fogata No la hoguera Ya lo veis Ya decía yo Que Utiliza martillo Para construir una tienda De campaña Vale Esto debe estar Por aquí también ¿No? Eh Tienda Debe ser esto Eh 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 Lo voy a hacer aquí ¿No? Vale Espera ¿Qué? Vale Falta de recursos Me cago en la madre ¿Qué me falta? Eh ¿Qué me falta? Hierbas Vale Eh Quita esto Eh Eh Aquí Vale 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 Más piedras Más piedras Vale Bien Ahí hay más Más de estas Cosecha Vale 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 Yo creo que ya tengo suficiente hierba ¿No? Yo creo que sí A ver Dos ¿Dónde está? Eh Aquí está esto Venga Colisión con personajes Hago en la leche Venga Ole Ya tenemos hecho esto Aco Aquitar el martillo Aco Hablar ¿Te sientes mejor ahora? ¿Dónde tengo el cursor? Coño Hostia ¿Dónde tengo el cursor? Ah Hostia ¿Dónde está el cursor? Aquí Esto del cursor Hay que mejorarlo Sí, gracias Voy a estar bien Tengo algo de pescado fresco aquí Déjame cocinarlo para nosotros Venga Perfecto Eh Sí, gracias ¿Qué hacemos ahora? Teníamos provisiones en el barco Aquí no tenemos nada ¿Cuándo nos vamos? No seguiremos adelante No podemos pasarnos la vida huyendo Mira a tu alrededor Hay tierra fértil Árboles altos Agua fresca Y no vine a ningún soldado Protegiéndolos de la gente corriente Creían la leyenda del campesino Del reino campesino Y yo pienso dejar de hacerlo ahora Quizá tengas razón ¿Pero cómo empezamos? ¿Esto es siquiera una aldea o solo ruinas? Iré a echar un vistazo Seguro que puedo convencer a alguien Para que nos ayude Vale Ok Vale Tengo que ir ¿A dónde tengo que ir? Para allá Vale Hacia... Ahí ¿Qué tengo aquí? Ni idea Bueno, no sé Vamos a movernos un poco A ver, hacha Ahí Vale Tenemos comida Tenemos salud Y tenemos energía Aquí a la izquierda Abajo a la izquierda Muy bien Vale ¿Dónde tengo que ir? ¿A hablar con Ako? ¡Estáte quieta! ¡Hostia! Me tengo que ir Vale Cerrar Ve al pueblo más cercano Vale ¿Dónde está el pueblo? Bueno Aquí hay un camino Ahí queremos el camino A ver Mientras tanto Ir recogiendo Bueno Esto hay que Por el camino Ir recogiendo piedras Vale Párate Que aquí hay algo Hay como una casa de pescador ¿No? Vale Y el pescador está Ah, sí Míralo Está ahí abajo En la barca Hay una barca y todo Coño, si los he traído A la coca aquí Que ya tiene Fogata Este Pescador He de hablar ¿Es este el reino campesino? Jaja De verdad Nos llaman así Ahora sí Me gusta como suena El reino campesino Y creo que nos lo merecemos No voy a hablar De ninguna otra provincia Que se Sacuda a los señores Hola Oye Hay más aldeas por aquí Está Segui La aldea de los guardabosques Pueden ser un poco Salvajes Pero proveen de madera Todo el valle Si quieres aprender a cazar O al trabajar la madera Segui Es el lugar Vale Aratani Es una comunidad agrícola Desconfían de los forasteros Pero si les convences Podrás aprender Mucho sobre el cultivo De la tierra Iwasaki Es donde están las minas Y las fábricas de hierro Las condiciones de trabajo Son duras Pero sin duda Es un lugar Que hay que visitar Nada ocurre en el valle Sin el consentimiento Del templo Yorinji Si quieres desarrollar Tu aldea Tienes que hablar con ellos Por último Está Enjiro Puede ser peligroso Verás aquí Es donde los bandidos Del valle Tienen su cuartel general Ya Siempre tiene que haber Alguna cosa Jodida Siempre tiene que haber algo Ya hay Ya hay Bandidos Vendrán a fastidiar Ya joder la marrana Vale Espérate que he perdido La carretera No hay mapa Hay mapa Coño Hay mapa Y yo aquí Dando vueltas A ver Vale Mi ubicación Aquí Otro jugador No sé Marcador personalizado Objetivo de la misión Vale Pues no sé Me imagino Que tendremos que ir Hostia Aquí Vale Si estoy mirando Si estoy viendo El aldea Esto es Depósito de piedra Para minar Con cualquier piqueta Tenemos Para hacer piqueta Esto es un cuchillo Esto es una piqueta De piedra Vale Azula de piedra Antorcha Baja No tenemos Yari de madera Una lanza de madera Útil tanto para el combate Cuerpo a cuerpo Como a distancia Vale Baja Vale Esto me parece Que podemos hacer Incluso Podríamos hacer Para hacer La antorcha Vale Vamos a ver Que pasa por aquí Mira Aquí hay un montón De cosas para recoger Esto está Todo en ruinas En el No sé Yo Yo Nada más Digo Vale Esta es Ako Ahí está Ako Esto está Hecho Un desastre Pide ayuda Vale Carroñero ¿Eh? Carroñero Carroñero Como carroñero Mi amigo Y yo Casi morimos En el Laufragio Tienes que ayudarnos A instalarlos Aquí Vale Ah Cierto Eres tú Vi como te preocupabas Por tu amigo Es realmente conmovedor Debo decir que tal vez Te juguedes mal A primera vista Estoy encantado De darte la bienvenida Aquí si dependiera de mí Pero no lo es Los nuevos colonos Necesitan permiso Del consejo De la aldea ¿Quieres decir que hay un consejo A cargo de estas ruinas? Por supuesto que no ¿Pero el pueblo Sigue formalmente aquí? Supongo que sí Pero sabes Podrías estar en lo cierto El pueblo formalmente Sigue aquí Pero no hay consejo De que los impida entrar Quiero decir Estás caminando Por una línea muy fina Aquí Pero supongo que no Perjudicará al resto Del valle El abad del templo Podría tener Algunas objeciones Pero sabes Tu plan Es tan descabillado Que podría funcionar Que bien ¿Por dónde comienzo? Bueno El camarero está en ruinas Y es el corazón De cualquier aldea Sin él Esto es solo Un pedazo de tierra Quemada Entonces Poder reconstruirlo Eso podría ser difícil Pero por suerte Para ti Encontré la vieja campana En las ruinas Tenía la intención De venderla Pero es demasiado pesada Para cargarla Puedo dártelo Pero primero Necesito ver Que realmente Puedes manejar Toda la carpintería El campanario Debe quedar bien Así que asegúrate De tener una Una azuela adecuada Para alisar las tablas Vale Eh Vale Haz una azuela a mano Venga Azuela ¿Es esto? Azuela de piedra Toma ya Consigue 20 tablones Por ejemplo Usando azuelas En troncos Ok O sea Corto árboles De por aquí Y después Uso la azuela En los troncos Quiero pensar Vale Eh Hacha A ver ¿Estoy cortando O le estoy pegando Con el mango? No Sí Sí Vale Hostia Vale Vale Ahora Espera que no he puesto La azuela Está en el 3 Ahora le doy Aquí Vale Tabla Vale Tabla Muy bien Vale 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 Y esto Desgarga Desarraiga con pala O destruir con cualquier hacha Esto no funciona No va a funcionar Vale Muy bien Vale Entonces pillo el hacha Y yo que sé por lo menos Eh Hacha No lo estoy dando Ahora A menos me da palos Vale Y Venga va Cosecha Los estos Para recoger Hierbas Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vale A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Quito el este Ah Ah No Que tengo que decidir 20 ¿Cuántos llevo? ¿Cuántos llevo? 13 Vale Me quedan unos cuantos Pero bueno Ya lo tengo bastante Quita Árbol A ver Me voy a pillar este otro árbol Tiene buena pinta Vale Me he quedado sin Vale Tres Quieto 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 Vale Eh Puedes hacer Dos a la vez Bueno Quieto No te muevas Y Vale Pregunta Toshiki Por la campana Arbusto Ah ¿Y qué te da el arbusto? Palo Arbusto Se pueden cosechar Que dan palos Vale Bueno 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 Vale Eh ¿Dónde está Toshiki? Toshiki A ver Toshiki Aquí estás Hola majete A ver La campana ¿Cómo lleva lo de la campana? Eh ¿Qué son estas ruinas? Eh Este solía ser mi hogar Entonces en Girón Mi vecino inició la rebelión Se forma una alianza Iki Contra los aldeanos del valle Contra el señor que nos gobernaba Luchando por la dignidad Bueno Mira a tu alrededor No es muy digno ¿Verdad? Estoy cansado Parece cansado Y un poco sucio Si te soy sincero ¿Puedo sugirir una visita A las aguas termales? Hostia Pues no estaría bien Atraviesa el campamento De Kenjiyo Y sigue el camino Que se aleja del río Kane te arreglará Vale La campana Ah esto Tengo todos los materiales Para el campanario Déjame ver Estas tablas parecen Un poco toscas Pero seguro Que no se pueden hacer Mucho mejor Con las herramientas primitivas Toma Coge la campana Hazla sonar Vale Construye un campanario Vale Bien Aquí El fuego Ah coño Ah tía no Quita A ver aquí No Tengo que llevar El martillo Martillo Vale Y ahora Estructuras de la aldea Debe ser esto Estructuras Puertas Vallas Estructuras espirituales ¿No? Santuarios Lápidas Puertas de la aldea No Estructuras comerciales Pozos Agricultura Campanario Vale Pues va a ser el campanario Si 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 Va a ser Que es el campanario Y lo voy a poner Aquí En mitad del este Ala Venga A construir Dale caña El tema Vale Mira Tengo todo Para construirlo Toma ya Se ha fundado Una nueva aldea Bueno Vale Super bien Habla con Tos Tos Chishi Tos Chishi Vale La torre ha sido construida Bien hecho La campana sonada Pero como Como los viejos tiempos Eso de construir una casa Después de todo el tiempo Que pase esperando Después de ver Mi propia casa quemada Por los guerreros Del señor Me pregunto ¿Qué se sentirá? Tu casa quemada Me identifico Tengo los mismos recuerdos Y seguí volviendo a ellos Durante demasiado tiempo Construir de nuevo Es más importante Hay que aferrarse a los viejos Si necesitas material No dudes en desmontar aquí Las ruinas Vale Escucha Pues nada Vamos a hacer ¿Qué casa? Costé una casa pequeña Bien Derribar con cualquier hacha Vale Ya verás tú Esta casa Le va a ir al Carajiño Y recogido palo Carbón Carbón Hola Mira Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Mira, mira, mira Vamos a pillar esto Que a lo mejor aquí me estorbe Y Venga Construir una casa pequeña Venga Ole Aquí mismo, ¿no? Aquí al lado del Esto parece como el camino O algo así Lo vamos a hacer aquí al lado del camino Vale ¿Cómo hago esto? Espera tú Dos Casas A ver Estructuras básicas De la aldea Edificios Edificios, ¿no? Edificios de viviendas De viviendas Casa pequeña Venga Casa Hostias Vale, mola Se mueve Rotar R A ver Como Ahí estaría la puerta La vamos a colocar aquí Así 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 Pues A ver Espérate Espérate Párate Esto es el camino Creo Camino R R R Rota Quiero la puerta Que pegue al camino ¿Vale? Hay puerta, ¿no? Hay puerta Sí Está aquí Está aquí la puerta Mírala Mírala Está aquí la puerta La puerta Esta es la puerta Pues Coloca Estructura Vale Puerta Vale Y A ver Entregar los recursos A ver Vamos a ver Ah Cimientos de madera Vale ¿Qué te falta? Troncos Coño Vale Venga No he dicho nada Venga Hay que cortar cositas Hay que cortar Arbolitos Vamos a desforestar Esto un poco Troncos 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 Anda leche Se me ha roto Ahora se me ha roto El este El hacha Joder Vale Venga va El hacha Se rompe Y Es Bueno Bueno La colocamos otra vez En su sitio Y a cortar Se te rompen Las herramientas Vale Vale Venga Troncos Troncos No Supongo que habrá que coger Bastantes No bastará con Los que hemos recogido ahora Ahora hay que cortar más árboles Me da a mí Me da a mí Venga Pino rojo japonés Conifra Venga Pues esto Este tendrá que valer Y lo voy cortando en cachos Mientras va cayendo Esto está muy chulo Venga va Más 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 A ver Párate Y habrá que hacer tablas Y todo esto Seguro Fijo Vamos Me queda sin Sin estamina Me queda sin energía Vale Me recojo casi casi Antes de que se vayan Al suelo Vale Muy bien Venga Vamos a ver Vuelvo Vuelvo Vale Menos mal Que sale reflejado Cuando pones el mazo Que si no Le hemos liado a parda A ver Entonces Hay que hacer el suelo Los cimientos Está claro Vale Esto Muy bien Ah Vale Hemos hecho los No Hemos hecho esto ¿Esta quién es? Eh ¿Tú quién eres? ¿Esta quién es? ¿Tú quién eres? Carroñero La madre que te va Vale Eh Suelo Vale Vale Hemos 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 mejorado Algo En En De artesano Eh No Cuidado No demasiado cerca Vale Simple Vale Esto está hecho Una pared Hostia Si hay que hacerlas todas Colega Vale Palos Hostias Vale Esto consume palos Tengo bastantes Pero No me van a bastar Para todo lo que tengo que hacer Ni de coña Cada 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 pared De estas Me consume Tres ¿No? Palo Vale Quieto Tabla ¿Qué pasa? No Mmm Buf Necesito Palos A punta pala Vale Venga va Hay que cortar Cosas de estas De por aquí Eh Bueno Podemos cosechar Así Me he dado unos cuantos palos Esto Arbusto pequeño Venga Dámelo Esto hay que cortarlo Paños Palos Y leña Venga Tú Tú dame esto Chavala Arbusto pequeño Dámelo Planta de De gobos Eh Cosechar Vale No sé qué es esto Tío Para comer Eh Planta de Gobo Plumas No Hierba No sé qué he pillado Gobo Raíz comestible De una planta de gobo Un ingrediente importante Para cocinar Anda Vale 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 Eh Cocinar Bien Esto no es nada Otro Venga va No ¿Qué haces? Tira para atrás Ahí Palos y leña Venga Bueno Vamos a ver Espera Piedras Me van a hacer Piedras fijas Se me está haciendo de noche Cuidado Me está haciendo de noche Ya las piedras Hostias Vale A ver Eh Dos Ahí está mi casa O proyecto O proyecto de casa Mejor dicho Que Cago en todo Vale A ver Eh Es que te viene muy pa'lante Te viene muy pa'lante Ahí Dale Coloque la piedra No con el Vale Eh Voy a hacer Tablón Vale Corta esto Yo creo que Ya los tablones Los he Los he fundido Todos Yo creo que sí Esto es para hierba Eh No le he dado Vale Dos Toñas Y esto Ahí Muy bien Ahora Pilla la cosa esta Hostia Se me ha quedado esto así Cállate Vale Súper Mola este juego Me está gustando Me está gustando Me está gustando Bastante A ver Dos ¿Dónde tengo la casa? O Lo que Vale Vale Esto está Vale Esto está Una pared simple De Madera De pino Me he quedado sin algo No Vale 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 Me falta el tejado Importante hacer también tejado ¿Qué me pide hacer el tejado? ¿Qué necesita? Palos Me quedan pocos ya Tronco Cualquier Tabla Tabla Venga Hay que cortar más árboles Joder Voy a desforestar Todo esto Al final Se le va a desforestar Al final Lo voy a desforestar Ya verás tú No se de Eh Me cago en la mar Otra vez Otra vez se me ha roto él No Eh Tengo que hacer Otra de estas Venga Haz otra de estas Colócala En su sitio Aquí Píllala Y dale caña Al largola Dale Tú dale caña Tú dale caña Discorta Me estoy muriendo de hambre Eso también Hay que tenerlo en cuenta Vale Uh No sé si Si te cae encima Te hace daño Habría que saberlo Vale Hombre Por lo menos Es rápido En construir En hacer los tablones La verdad Está bien No te tardas Ahí una Una Eternidad En En construir Los tablones Vale Dos Se me va a romper el mazo Ya verás Ya está El próximo golpe que dé Se me rompe el mazo Ya verás tú Ya verás tú Cómo se me rompe Tú bien eres Carroñera Sí Como lo sabía A ver Y se me rompió Es que lo sabía Si es que yo lo sabía Ese me iba a romper El puñetero mazo Me faltan palos Joder Es que esto es la pera De verdad A ver Pongo un arbusto De estos Arbusto Los echa palos Pilla palos Arbusto de vallas De vallas De vino Oh Onda leche Vale Pilla Vamos a pillar Un colocón aquí A base de vallas De vino Sin problemas Y de esto También Vale Habrá que hacer algo Vale A ver Arbustos Necesito un arbusto Arbustillo Plata No No encuentras un arbusto Mira que hay arbustos Por todos lados Y ahora no encuentro Un arbusto Tiene cojones Ah espera Esto es Arbusto cosechar Venga Tocón De vino Nada A ver No veo Es que no veo Vale Puedo hacerlo Ahora si lo puedo hacer Venga Bien Perfecto Lo coloco Colocan ahí Muy bien Dos Ahí está Mi casa Aquí está mi casa Venga Ya se me falta El techo Creo A ver Bien Construyo el mobiliario esencial De tu casa Vale Y Ah Vale Ya me lo indica ¿No? Que es una colchoneta No Que me falta Vale Vale Tengo que hacer No A ver Si quito esto Ajá Baja Vale Más ¿No? Voy a hacer más Vale Dos Buah Tengo que hacer ocho más Vale No A ver Quita el El mazo A ver Aquí Ocho Vale Pero ¿Por qué sales? Mmm Me voy a dar para hacer Sí Tengo seis Faltan dos Venga Voy a hacer un par más Por si acaso Voy Hierba Ahí Hierba tengo Venga Hago esto Bien Muy bien Y ahora que hay esto Piedra Leña Y cualquier tabla Vale Yo sí Tengo Leña Justa Pero Sí Espera que me he cansado Vale Ole Ole Habla con Toshiki Toshiki Es que es difícil Conunciarlo ¿Dónde está este? Aquí Está aquí al lado Si es vecino A ver Toshiki He construido la casa Ya Es impresionante Enhorabuena Quizás deberías expandirte Construir una cabaña Para forrajear O cortar leña Puedo enseñarte Cómo hacerlo Pero en conjunto Es hora de sentar la cabeza Esto es solo el principio Quiero construir un lugar Para todos Todos Mi familia Amigos Vecinos Todos los de casa Otros vagundos Como yo Espera Espera Esto podría estar yendo De más a lejos La gente de aquí Tiene miedo Y desconfía Nunca aceptarán Que un rebaño entero De vagabundos Se establezca aquí Te he convencido ¿No crees que puedo convencerlos A ellos también? No será tan fácil Con los demás Si yo fuera tú Empezaría despacio Y no asustaría Todo el mundo Con esa pequeña visión tuya La gente tiene que Conocerte primero Y la forma Y la mejor forma De hacer presentaciones Es ofrecer ayuda Vale La primera persona A la que tengo que ayudar Es As Es Aku Por fin puedo ofrecerle Un lugar donde vivir Pero continúa ¿Con quién debo hablar? Eh... Vale El guerrero Ah Kenyo El guerrero Es un poco Bueno Se crea un protector De los aldeanos Se da a ir este guerrero Pero no tiene linaje Es más uno de nosotros Muy respetado Por algunos Odiado por otros No estoy seguro No estoy seguro De lo que está haciendo ahora Pero estoy seguro De que va a encontrar Una manera De hacer que hagas Su trabajo por él Háblame de la sacerdotisa Shinchiyome Es nuestra Miko Una sacerdotisa Encargada de los santuarios locales Es una mujer gentil Preocupada Porque todos los kami Los espíritus divinos Se alejaron de nosotros O en realidad Que nosotros Nos hayamos alejado de ellos Habla con ella Tal vez puedas consolarla Háblame de los impuros Matsumaru Es un orgulloso Eta Un impuro Un Seji Como todos los impuros Vive entre el mundo terrenal Y el reino divino Hace cosas que están Contaminadas espiritualmente Como enterrar a los muertos O deshacerse De los cadáveres de animales Solo los que viven Cerca de los espíritus Pueden hacer estas cosas Y creo que ahora lleva Una carga especialmente grande Habla con él Quizá puedes quitarle Algo de peso de encima Es suficiente para ahora Cerrar Vale Pídele a Ako Que se una a tu aldea Venga ¿Dónde está esta mujer? Lo que pasa es que es de noche Para encontrar a esta mujer Luego vamos a flipar A ver ¿Voy bien? No ¿Es para acá? Sí Sí Debo ir para acá Bueno A ver Vale Voy a seguir A ir siguiendo Lo que es La playa ¿No? Y bueno Lo que me he dado No No A gusto Espérate Que hombre A hostia ¿Dónde está esta mujer? A ver ¿Esto qué es? Es Ako ¿No? Creo Espero A ver Tengo que venir por aquí Y aquí está Está La chiquilla Está A ver Ako Ven 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 Ha hecho un quiebro ahora Me haga la cobra A ver Ahorita Pucha Date quita Ahora Eres tú Tengo buenas noticias La aldea ha renacido Venid conmigo Eres increíble Eso me hace tan feliz Solo dime Dónde está mi casa Y me pondré a trabajar Vale Llega la leyenda Llega A la leyenda De Iniestia Cinco Ayudando a los aldeanos Vale ¿Esta me sigue o qué? Pronto tendré todo listo para ti No puedo esperar a mudarme Volver a tener un hogar De verdad Cerrar Vale Tú Vale A ver A ver Cocinar Gobo cocinado Ah Vale Y esto que es Carne cocinada Ah también hay También puedo hacer Ah mira Hostia De esto no De esto está Vale Vale Vallas de vino Eh Comer Vale Y esto también Ah mira 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 Super Vale Carne cocinada A ver Mira hemos subido Cosas de estas Vallas de vino Un puñado de pequeños frutos Recogidos de un arbusto De vallas de vino Almacenado en En almacén de alimentos Necesitas De Los aldeanos Comidas Tres Bueno Escucha Vale Vale Llega leyenda De dinastía 5 Ayudando A los aldeanos Hostia Aquí Vale Esto no se que es De estos deben ser Localizaciones Que tengo que visitar Vale Hostia Esto es grande Tío Esto es Muy grande Esto va Muy grande Me parece muy chulo esto Cuidado Dinastía Gestión de dinastía Gestiona tu dinastía Es la Gestionar tu dinastía Es la mejor forma De alcanzar la prosperidad Te permite automatizar Parte de la producción Para facilitarte la vida Pero para convertirte En un gran líder Necesitas a gente A la que dirigir Busca refugiados Y haz que se unan A tu dinastía Asignándoles una cama En una de tus casas Entonces podrás Asignarles un trabajo Como la producción De objetos O la construcción De proyectos especiales Para producir objetos Un aldeano Necesita acceso A los edificios De almacenamiento De la dinastía Materias primas Y opcionalmente Una herramienta También puedes asignarle Un trabajo También puedes asignarte Un trabajo A ti mismo Y al fin Y al cabo Como gran líder Tú mismo Deberías dar Por ejemplo Ten en cuenta Que toda la producción Los beneficios Se producen En los cambios De estación Piensa en las temporadas Como turnos de producción Y prepárate bien Para ellos Puedes dar por terminada La temporada actual Solo cuando hayan pasado Algunos días Para terminar la temporada Interactúa con el campanario Hostia Gestión de la dinastía Además Ten en cuenta Que tus aldeanos Tienen necesidades Si los descuidas Acabarán marchándose Para satisfacer Sus necesidades Asegúrate De tener suficientes Artículos Como comida Bebidas Y materias de calefacción En el almacen De la dinastía Cuando tu dinastía Crezca Puede que necesites Nuevos tipos de necesidades Para satisfacer A tus aldeanos Joder Que Como mola Vale Misiones Defensa territorial El hombre impuro Misiones Defensa El hizamurai Desquiceado Kenjo Pasa la mayor parte De tiempo En el campanamiento Habla con Kenjo Y encuentra una forma De ayudarle Vale El hombre impuro Habla con Matsumaru Un impuro Y encuentra la forma De ayudarle Misiones de reclutamiento Elige un hogar Paraco En la pestaña Dinastía Ah Vale El homenaje Tranquilo Habla con Chiyome Un amigo Y encuentra la forma De ayudarla Un lugar al que llamar Bar Esto se supone Que ya lo hemos hecho Llega a la distancia Vale Misiones secundarias Por ahora No veo ninguna Dinastía Vale A ver Un adulto Ah Aldea O sea Población Aco Refugiado Sin techo Vale Asignar casa Casa pequeña Cama Anda Vale 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 Ya le hemos dado La casa A Aco Creo Vale Vale Mira Va para allá Va para allá Sí, 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 sí Va para la casa Ole Muy bien Ya tenemos a La Aco Con Con casa Y Perfecto Escucha Lo vamos a dejar aquí Pero Yo creo que lo voy a Lo voy a continuar este juego Porque me ha gustado bastante La verdad Así que iremos Aumentando Y iremos subiendo El jueguecillo Está muy chulo Está muy chulo La verdad Hay una rueda Tú me pilla Mira la rueda No me pilla Y aquí hay cosas Tampoco las puedes pillar Me hago la mano Bueno Pues nada Escucha Lo dejamos aquí Pero Lo voy a continuar Me parece que puede ser Una buena Una buena serie Este jueguecito Así que Nada Si os ha gustado Pues un like Un comentario Y si os gusta el canal Una suscripción Que son gratis en Youtube Venga Nos vemos en siguientes vídeos Adiosito